de jugar en real madrid a competir en un nivel mucho más bajo algunos ex futbolistas del real madrid hoy en día perdieron aquella competitividad que tenían cuando participaban en el conjunto español y actualmente se desempeñan en un fútbol de menor categoría en este vídeo vamos a ver 10 casos de jugadores que años atrás han participado oficialmente con el primer equipo de real madrid y ahora se les ha perdido un poco el rastro a sus carreras es decir que ya no los vemos jugando en los equipos o las ligas más habituales si quieren que haga un vídeo similar con futbolistas de otro equipo pueden comentarlo abajo también quería invitar a todos a suscribirse al canal estamos muy cerca de alcanzar los 60 mil suscriptores dicho esto continuemos fabio cuentrao cuentrao es un clásico si de los últimos años del madrid se trata más allá de que no haya sido un titular indiscutido fueron muchos años los que estuvo en la casa blanca y también son muchos los títulos que levantó con el equipo fabio estuvo vinculado al madrid desde 2011 hasta 2018 aunque con préstamos a mónaco para la 2015-2016 y a sporting para la 2017-2018 en total ha jugado 106 partidos y ha cosechado 11 títulos entre ellos dos champions dos ligas y dos mundiales de clubes al finalizar su contrato en 2018 pasó libre a río ave de su país natal después de jugar una temporada estuvo inactivo más de un año pasando toda la 2019-2020 sin actividad incluso él mismo se ha definido como retirado pero en octubre de 2020 a sus 32 volvió a sumarse a río ave nuevamente recordemos que el lateral se formó en los río avistas y jugó sus primeros años como profesional en la escuadra de vila do conte nuris ajín ya se cumplieron más de nueve años desde que el madrid apostó por el volante turco que llegaba con el cartel de mejor jugador de la bundesliga en 2011 nuris llegó desde el dormón y le había costado al merengue unos 10 millones de euros la apuesta de mourinho fue completamente fallida una grave lesión lo dejó afuera los primeros meses de la 2011-2012 y cuando ya estuvo a disposición tenía otros futbolistas por encima con un mejor nivel y estado físico fue así como el turco nacido en alemania jugó apenas 10 partidos en real madrid su lesión prácticamente le arruinó la carrera y nunca más volvió a encontrar la forma que tuvo en borussia desde 2013 a 2018 jugó a una segunda etapa en el equipo alemán pero sin brillar como antes luego estuvo dos años en werder bremen y en 2020 fichó por antalaya sport de turquía ya con 32 años cumplidos y una carrera que no pudo ser como muchos lo imaginaban jesús fernández el arquero ha tenido una breve etapa con el primer equipo de madrid en la temporada 2013-2014 obviamente su participación fue muy escasa tenía por delante al histórico iker casillas y a diego lópez por lo que se tuvo que conformar con atajar apenas dos partidos por liga con el conjunto de madrid finalizada la exitosa campaña donde fueron campeones de europa jesús no continuó sino que pasó a levante donde estuvo poco más de un año su trayectoria iba a continuar por distintos equipos españoles granada cádiz leonesa y otros del exterior club panetólicos y desde 2020 ataja para sepsi de la primera división rumana el futbolista de 32 años nacido en madrid ocupa el puesto de segundo arquero un lugar que en gran parte de su carrera le correspondió a excepción del castilla con ningún otro equipo atajado más de 15 partidos roistón 30 atrás quedaron los mejores años del mediocampista holandés roistón destacó en feijenard y en la selección juvenil neerlandesa en su primera etapa como profesional y por ende el madrid lo terminó comprando en 2007 por 14 millones de euros sin embargo al oriundo de rotterdam le costó conseguir lugar los entrenadores del merengue de aquellos años optaron por otras opciones y en 2010 comenzó una serie de sesiones que lo vinculó primero a hércules y después a everton en 2012 no le renovaron y quedó libre su carrera entró en una debacle y roistón no pudo hacer pie en sus equipos en 2016 después de un año en vanillas de emiratos árabes le puso una pausa a su carrera que terminó durando dos años en 2018 volvió a jugar en su país y formó parte de sondal esparta rotterdam y desde 2019 participan cosa que en boys de la tercera división no obstante el volante de 33 años tiene poca acción así que trabaja duro para poder ganarse más minutos raúl bravo el nacido en gandía estuvo vinculado al primer equipo de real madrid durante cinco años desde 2002 hasta 2007 jugando principalmente como central aunque también actuó como lateral participó en más de 130 partidos en su etapa como merengue también levantó seis títulos destacando la champions y dos ligas su salida se dio a olimpiacos y a partir de ahí se le empezó a perder un poco el rastro ya que nunca volvió a jugar en un equipo de tal magnitud numancia rayo birchot de bélgica y córdoba fueron los equipos por los que posteriormente pasó desde 2014 a 2017 anduvo por el fútbol de grecia y su retiro fue en ari salónica a los 36 en 2019 volvió al fútbol para jugar en el gandía un equipo de su ciudad natal que juega en una liga regional de españa también ha sido segundo entrenador del salónica en 2018 lucas y dan el hijo de zinedine es arquero y su carrera comenzó desde joven en el equipo donde su padre es leyenda real madrid atajó más de 50 partidos en el castilla y para la 2017-2018 tuvo su primera oportunidad en primera fue al banco algunos partidos y atajó por primera vez en mayo de 2018 en un empate a dos contra villarreal por liga casi un año después tuvo acción contra el huesca también por torneo doméstico posteriormente nunca más pudo defender los tres palos del merengue a lucas se le encontró equipo para cederlo en la 2019-2020 que terminó siendo racing de santander fue titular casi toda la temporada y con su vuelta a madrid se dio el adiós definitivo en octubre de 2020 pasó con 22 años al rayo vallecano donde actúa en este momento como suplente de dimitrievski en madrid había sumado cinco títulos esteban granero real madrid fue el club en el cual el pirata jugó más partidos quedando apenas cuatro de alcanzar los 100 el canterano subió con el primer equipo en 2007 pero para esa misma campaña fue cedido a getafe por una alta competencia en la mitad del campo y posteriormente fue vendido madrid lo recompró en 2009 y se mantuvo en el club hasta 2012 su salida cedió a queen's park rangers y granero se marchó con tres títulos los únicos tres que pudo conseguir en su carrera también ha jugado en real sociedad español y marbella en este momento juega con 33 años en este último marbella se desempeña en la segunda división b del fútbol español granero tiene contrato con el club hasta mediados de 2021 comparte plantel con juan mi callejón el hermano de josé con quien ya había jugado en las inferiores del merengue pero nunca en primera álvaro mejía el defensor es otro de los canteranos de madrid que actualmente se sabe poco de ellos en su caso fue escalonando categorías hasta subir con el primer equipo en 2003 durante cuatro años integró el plantel merengue y jugando principalmente como central registró 57 compromisos ya sean de champions liga o copa del rey su único título con su equipo formativo fue la liga 2006 2007 después ha jugado en murcia arles de francia con y sport almería y ergotelis de grecia en este momento mejía tiene 38 y es parte de al shahania de catar desde 2014 es un emblema del conjunto asiático a tal punto de llevar la cinta de capitán la temporada pasada descendieron a segunda y su equipo cuenta también con un reconocido jugador internacional el holandés nigel de jong javi garcía javier se formó en real madrid y debutó con el primer equipo en el año 2004 tres años después fue vendido a usasuna y para la 2007 2008 lo compraron nuevamente después de que haya adquirido bastante rodaje en el conjunto de pamplona esa temporada sería la última con vinculación al merengue cerró su etapa con un total de 32 partidos y un título javi ha jugado en benfica desde 2009 2012 después tuvo una etapa en manchester city que duró dos años en zenith de tres también estuvo en betis desde 2017 a 2020 y ahora se desempeña en el buavista portugués a sus 33 años garcía actúa como capitán y referente de un equipo que disputa la primera división del fútbol portugués es su segundo equipo luso porque en benfica había tenido una buena etapa donde participó en 132 partidos chicharito hernández después de sus positivos cuatro años en manchester united el delantero mexicano fue cedido a real madrid para la 2014 2015 por un coste de 3 millones de euros reservándose el club blanco una opción de compra que luego no utilizaría la competencia en la delantera merengue era altísima estaban jugadores de la clase de ronaldo bale y benzema sin embargo el mexicano pudo jugar 33 partidos en la temporada con un total de nueve goles convertidos su mejor momento fue la vuelta de los cuartos de champions donde convirtió el único gol de la serie en el derbi contra el atlético a unos meses de su vuelta a manchester se decretó su venta al everkusen allí jugó dos años con buen nivel después estuvo dos más en weham un semestre en sevilla y desde 2020 forma parte de los ángeles galaxy de la mls en este momento tiene 32 y si bien su carrera ha sido más vistosa que la de otros mencionados antes me pareció bueno comentarla muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado un saludo a todos